¡Vámonos! ¡Sin dolor, no hay gloria! ¡Face the fury! ¡El campeón! ¡Face the fury! ¡El primo! El primo, is here. ¡Ya! ¡Buenos noches! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡El primo! ¡Sin dolor! ¡No hay gloria! ¡Vámonos! ¡El primo! ¡Paste of Fury! ¡Sin dolor! ¡No hay gloria! ¡No! ¡Hajajajaja! ¡Aprice of Fury! ¡Aprice of Fury! ¡Aprice of Fury! ¡Aprice of Fury! ¡Sí! ¡El primo! ¡Suscríbete al canal! ¡El primo is here! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El Bribon! ¡El Bribon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!